El cine iberoamericano atraviesa por un momento de historias interesantes y distintas, afirmó el director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Iván Trujillo. Entrevistado luego de su participación en los foros de coproducción en el Festival de Cine de San Sebastián en España, aseguró que incluso se puede ver que en Estados Unidos el talento latino se va consolidando. Creo que efectivamente no es fácil, no es nada fácil, pero es la obligación de estar realmente y afortunadamente quienes también van mucho al cine son nuestros paisanos, los latinos, es como la minoría que más asiste al cine y lo vemos entonces que en taquilla. Va a haber también cine hollywoodense, pero por supuesto que cada vez más le interesa lo propio. Consideró que el Festival de San Sebastián permite tener acceso al cine europeo, pero dijo que es sobre todo la vocación iberoamericana la que permite la empatía entre Guadalajara y San Sebastián. Seguimos teniendo una presencia anual del Festival, precisamente con Europa Nuevas Tendencias, una programación que hace específicamente San Sebastián para nosotros a partir de lo mejor de los nuevos realizadores europeos y es una sección que cada año va teniendo cada vez mayor impacto en Guadalajara. Un poco Guadalajara está empezando, más que a recibir películas, yendo a buscarlas antes de que estén terminadas y ayudarles a terminar. Entonces esa experiencia creo que ha sido muy útil, ha sido una enseñanza de alguna manera que aprendimos de San Sebastián y por supuesto nos hermana muchísimo estar aquí. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal, Notimex.